Este es un informe, un nuevo informe sobre buenas prácticas en la comunicación pública. En este caso aborda el tema de discapacidad. El INADI ya había realizado otros informes vinculados al tema migrantes, diversidad sexual y otros temas, digamos, referidos a la problemática de la discriminación. Y ahora se ha emitido este informe para comunicadores y periodistas referidos al tema de discapacidad, hecho por especialistas de INADI Central. Lo que hace el informe básicamente resume la posición del INADI sobre la cuestión de la discapacidad, plantea que hay dos modelos vigentes, que uno es el modelo tradicional que tiene que ver con una actitud, digamos, de conmiseración hacia la persona con discapacidad y otro modelo que es el modelo médico, que plantea que la persona es objeto de atención médica y de rehabilitación exclusivamente. Y el INADI en línea con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad plantea el modelo social. O sea que esto define a la discapacidad como la interacción entre la persona y las barreras que se encuentran en la sociedad. O sea, para poner un ejemplo, una persona que puede ver, una persona supongamos sorda, que puede ver en un noticiero, tenerlo subtitulado, digamos, en ese momento, en esa situación, su discapacidad no es tal, porque puede acceder a un noticiero televisivo. Entonces, estos son, digamos, por eso se abordan estos conceptos respecto al tema de discapacidad y después ya, bueno, se recomiendan utilizar determinados términos en la comunicación vinculadas a las personas con discapacidad. Por ejemplo, usar la palabra discapacidad y no usar otro tipo de eufemismo.